¡Hola! Les estamos dando la bienvenida a un nuevo capítulo internacional de Costumbres Rurales. Y continuamos en la ciudad de Boloña, asistiendo a esta EIMAT 2014, una nueva edición de la mayor muestra italiana para la mecanización agrícola. Por cierto, una de las más importantes de Europa y del mundo, ya que sorprende con la diversidad de su oferta. Aquí encontramos innovaciones y desarrollos, tecnologías y conocimientos para las más diversas producciones del campo. Mucho para mostrarles, por eso vamos a compartir este segundo resumen especial de la cobertura de nuestro programa en el marco de este evento. Acompáñenos en este nuevo encuentro con la producción mundial y su gente. La 41ª edición de EIMAT Internacional tuvo lugar del 12 al 16 de noviembre de 2014 en Boloña, capital de la Emilia-Romaña, región situada al centro norte de Italia. Una de las muestras más importantes a nivel global de tecnologías y maquinarias para la producción agrícola, sumando una completa oferta para la jardinería, el cuidado de espacios verdes y la agricultura multifuncional, en virtud de las características y el tipo de granjas que predominan en este país. Se añade un pabellón con propuestas para la generación de energías alternativas y un sector diferenciado con la más amplia gama de componentes para dichos rubros. Tradicionalmente se entrega en este marco, entre otros, el premio al tractor del año. Conocimos ya al elegido en el segmento tractor de campo y vamos a presentar hoy al ganador en la otra rama. En la categoría de tractor especializado, el ganador del galardón en este 2014 fue la marca New Holland, con una línea de tractores desarrollada especialmente para su trabajo en producciones como viñedos o frutales, que va desde los 50 hasta los 75 caballos de potencia. El producto 3F es una máquina compacta no solo en la dimensión, como pueden ver, sino también liviano, 2.200 kilogramos, dimensionado para un paso ajustado y con un óptimo radio de giro. Con un motor de tres cilindros turbo intercooler, cubre un segmento de potencia importante de 50 a 75 caballos. Las ulteriores características que lo distinguen son la transmisión mecánica con un inversor sincronizado 20 más 20, que es un 20 para las marchas delanteras y un 20 para la marcha atrás, más una marcha muy corta de 100 metros por hora, para aquellas aplicaciones que exigen una velocidad mínima muy baja. Y por el otro lado, para el traslado, la máquina está homologada para los 40 kilómetros por hora, con conexión electrohidráulica de la doble tracción y bloqueo del diferencial. El elevador posterior es dotado de un comando Alzovaz Liftomatic, que solo New Holland desde hace muchos años está presentando en el mercado. La capacidad de elevación es de 2.200 kilos. Tenemos dos, tres o cuatro distribuidores hidráulicos posteriores, que cubren todas las normales actividades y servicios que el cliente exige. La superficie ocupada por los expositores en esta EIMAT 2014 alcanzó los 175.000 metros cuadrados y se destacó una vez más la excelente división mercadológica que realizan los organizadores, de modo que los visitantes se encuentren concentrada toda la oferta del producto que requieren. En el área de fertilización, ubicamos a la marca Kuhn con otro galardón. Otro de los desarrollos de la compañía francesa que ha obtenido el premio a la innovación tecnológica que entregan los organizadores de la EIMAT en esta edición 2014 es este distribuidor de fertilizantes que tiene un dispositivo que optimiza la labor de la máquina. La novedad técnica consiste fundamentalmente en un sistema láser para administrar y monitorear la distribución del producto, permitiendo hacer correcciones en el área de distribución de los discos. Mediante una transmisión completamente hidráulica de la máquina, tenemos una perfecta gestión por separado de la distribución de ambos discos, lo que permite obtener la máxima precisión, interpretando los mapas de gestión de modo de salvaguardar el ambiente con una economía de materiales, efectuando una distribución donde efectivamente sirve el producto. En esta feria encontramos a los máximos representantes de las asociaciones de fabricantes de todos los países que producen maquinarias agrícolas, que al igual que Federuna Coma, la federación italiana que organiza EIMAT, integran la comisión denominada Agri-Evolution, que sesionó en el marco de la muestra. Allí analizaron las tendencias del mercado mundial para poder adecuar sus respectivas estrategias comerciales. Además del BRICS, donde a Brasil, Rusia, India y China se ha sumado Sudáfrica, la visión se enfoca ahora hacia otras economías emergentes como Indonesia, Vietnam, Filipinas, Australia, Venezuela y algunos países de África septentrional, cuya demanda crece de manera constante, pero con exigencias puntuales, de equipos menos sofisticados y de menor costo. Italia apunta a ganar una buena porción de ese negocio, especialmente con uno de sus mayores potenciales, los componentes. La componentística, como ellos le llaman al sector de la industria, que provee las partes, componentes y piezas de recambio para la maquinaria agrícola, es un rubro muy importante para Italia y para este sector, para esta región en particular. Por eso, este año fueron 800 las empresas que le dieron vida al sector especializado en la muestra. Ocupando cuatro pabellones en forma total y otros cuatro parcialmente, EIMA Componente alcanzó una superficie de 40.000 metros cuadrados, exponiendo la más completa gama de piezas mecánicas, repuestos, accesorios y dispositivos electrónicos, en base a un catálogo con 353 categorías de productos. Además de Italia, que ocupa una posición de prestigio en este rubro, se destacaron los fabricantes de Estados Unidos, Alemania, Francia y Gran Bretaña. Pasamos ahora a otro sector diferenciado con tecnologías y políticas para las biomasas agrícolas, donde se expusieron primordialmente los sistemas para el uso energético de las materias primas vegetales, tema que cobró vigor a partir del Plan Nacional para el Sector Bioenergético, lanzado meses atrás por el gobierno italiano. La producción de energías alternativas, energías limpias o bioenergía, sigue siendo una materia de mucho interés para los productores italianos y de Europa en general. Por eso, la muestra destinó un extenso espacio para el sector denominado EIMA Energy. Digamos que en este caso, aquello que incentiva la inversión y desarrollo de esta tecnología es el aspecto económico, el retorno de la inversión. Hasta ahora fueron sostenidas por políticas estatales, pero tenemos que apuntar a una rentabilidad propia que sea debida a un factor de mercado. Por lo tanto, si la inserción de financiaciones o incentivos de cualquier manera van a complicar al mercado, esperaremos el momento en el cual las tecnologías para la agroenergía sean adecuadas para poder enfrentarse con ese mercado. Ese será otro fondo para el gran desarrollo. Tiempo de compartir una pausa en costumbres rurales. Al regreso conocemos otros desarrollos premiados por esta EIMA 2014. Gracias por ver el video.